Águila y Viva Entertainment presentan, ese sábado 23 de abril, en el National Western Stadium Arena, a la máquina musical norteña número uno, los Rieleros del Norte, además, el Chapo de Sinaloa, Fidel Rueda, y con sus corridos llegan los Muggetres de Sinaloa, sábado 23 de abril, en el National Western Stadium Arena, en la 70 Brighton, te invita a la Tricolor y Univisión Colorado.